Aviso, si te suscribes a mi canal y al canal de Juego Oxy y das like a este vídeo, estarás participando en un sorteo navideño de un juego de Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna Link del canal de Juego Oxy en la descripción, acaba el 1 de Enero y dicho esto, que empiece el vídeo ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo más, soy Faki Charmander y bienvenidos seáis a este nuevo capítulo de Pokémon Ultra Luna Y bueno chicos, tengo la voz un poco como cogida porque me acabo de levantar, como quien dice Y bueno, a ver, realmente no me acabo de levantar, sino que simplemente pues llevo mucho rato sin hablar y tal, ¿vale? Entonces vale, veo que he quitado el espejo, pero me falta activar el portal, ¿vale? Tenemos que ir por la zona de la derecha, pensaba que ya estaba, ¿eh? Sinceramente pensaba que ya estaba y que ya simplemente teníamos que entrar al cristal Decepción, ¿esto qué es? ¿Eh? ¿Me habéis visto a través de una pared? No hace falta que los mía os den la alarma, ya estoy aquí con mi ojo de persian ¡Uhú! Contra el Team Rocket Me encanta la música de... del Team Rocket de Alola, tío, o sea, es increíble Es como un remix que escucho yo a veces de... de la canción del Team Rocket Me encanta, señores, me encanta Vale, Rayo, no me paralices, golpe crítico encima, pues está algo cruzado Venga, 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 aguanta eso, persian ¡Pah! Fuera, persian, madre mía Madre mía, ha sido más sencillo de lo que yo creía, ¿eh? O sea... Team Rocket recluta, GG Vale, vamos a pasar por aquí ahora Pero ahora, ¿qué pasa? Amigo, vale, eh... ¿y cómo paso yo por ahí? O sea... Vale, o sea, a ver... Por aquí no puedo pasar A ver, espérate que esto igual tiene dificultad y todo, ¿vale? Has vuelto la entrada del pánico Vale, si voy por aquí... Si voy por aquí me pilla Mmm... ¿cómo hago esto? ¡Qué difícil! A ver... ¡Ajá! ¡Ah, vale! Ya está Sí Gracias ¡Ja! Pilladísima, madre mía ¡Qué fácil! ¡Oh, me ha pillado! Me encanta la música O sea, me encanta Me encanta Me encanta El área oscura, el árbol y... Triturar, wow No me sale a quemar un triturar, eh Y me baja la defensa, joder, sí que tienes Podra tú también, eh, vale, el área oscura Y creo que me lo llevo por delante, ¿no? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí Uy, poco queda, poco queda Poco queda Colomillo, ya rayo, me hacen, vale Me... oh, me paraliza, qué perro No te frinches, la ampalla más Adiós el árbol Madre mía Vale, pues Creo que tengo algo para quitar al menos la parálisis Principalmente porque creo que Es algo interesante de quitar Creo que tengo para quitarla, eh Creo, ya os digo que no me hagáis mucho caso X, no, mover no Mover no, B, X No, no quiero tocar los dos, ay, es que de verdad Me vuelvo loco con el menú de De los sol y lunas, os lo juro, eh Ala, ya está Y ahora tengo algún Un objeto de curación O eso ya No tenemos No, creo que de eso no tenemos Vea, un momento Piedra, trueno, evoluciona el Pikachu Ah, no, mira El Pikachu de Ash no puede ser evolucionado No, no lo sabía Vale, eh Vale, así, así, así Vale, a ver Vamos a tocarle la espalda para que se gire Sí Vale, ahora podemos venir aquí Tocarle la espalda a este Vale Cachis la mar Vale, eh Creo que ya sé cómo tengo que hacerlo Eh, vale Vale, derecha Guau, guau, guau En verdad es jodido esto, eh En verdad es mazo jodido Vale, así Ahora giramos este de aquí Vale Vale, y ahora Venimos por aquí Y ya está Vale, no era tan difícil como parecía Vale, vale Menos mal Vale Vale, ahora simplemente tengo que Ay, cachis la mar Me he metido Me he metido al teleport otra vez A ver No me jodí No me digas eso No me digas eso No me digas eso Que tenemos que volver a empezar Ay, de verdad Vale, pues giramos esto Giramos este Giramos el otro Y al de la moto Vale, ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí Menos mal Vale, vale Pensaba que Os lo juro Pensaba que no iba a poder hacerlo otra vez ¿Vale? Bien Ahora es muy fácil ¿Vale? Simplemente tengo que Quitar este Girarlo no sé a dónde Ah, que se gira para abajo Vale Entonces no me mola tanto Vale Este de aquí Pensaba que era más fácil Vale Vale A ver Con cuidadito Vale Este de aquí Vale Y ya está Vale, vale Pensaba que era más chungo Vale, vale Es chungo si quieres coger los objetos Yo creo Pero si quieres ir de tranquis Creo que no Vale, pues Creo que ya solo queda Este malo Y otro más Vale Creo que será Getchis Lo más seguro Y el último es el señorito El señorito Giovanni Que seguramente tenga El Mewtwo X o Y Dependiendo de la versión Creo que a nosotros nos toca El Mewtwo X No estoy muy seguro ¿Eh? Digo que no me hagáis mucho caso Tampoco Vale Vamos a hacerle lanzallamas Al Muk Y ahí Con suerte lo quemamos Así que Mewtwo X Mewtwo X ¿Qué cojones Mewtwo X? ¿Qué cojones Mewtwo X? ¿Qué cojones? O sea No tiene lógica eso que acaba de pasar No, no O sea, no la tiene No la tiene O sea, no No, no la tiene O sea ¿Qué cojones tío? Voy a sacar a Noivern Que es muy rápido Y nos va a venir bien en esa situación Así que Noivern Sal a relucir tu poder ¡Firo! Vale Vendaval Miramos el cristal Z De tipo volador Yo creo, ¿eh? Sí Yo también lo creo Wow, giga impacto Venga, loco ¿Dónde vas a dar el Noivern? Noivern, aguanta bien Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Colega, aguanta Atajo a Enio Terminamos con el Firo Y boom Vale, pues ya está el Firo Madre mía, giga impacto Tío, la madre que lo parió Menudo ataque me ha metido En verdad, ¿eh? Vale, pues ya está Menos mal, hemos vencido Ahora queda la otra recluta Ya puedes girarte 360 grados Y pirarte Que aquí no se te ha perdido nada La música O sea, el cómo arranca De manera clásica Y el cómo cambia A remasterizado Venga, ta Tentacruel Vale, Tentacruel Eh, hostias Pues nos acabamos de meter En un problema Bastante considerable Eh, doble bofetón Doble bofetón Doble bofetón Escaldar Casi yo creo que le quitamos más Con Hidrobomba, ¿eh? No, me creo que me han quemado Hidrobomba Hidrobomba Tentacruel Vamos allá Vale, le hemos quitado bastante Yo creo Pero aún así Ojo, estamos quemados Y eso no me mola nada, tío No me mola nada Tener una quemadura, ¿eh? Efectivamente por el reshiram, tío Que a ver cómo A ver cómo me lo monto Fuerza lunar Vamos a ver si con esto Conseguimos quitarle algo más Es que ya os digo que No sé qué darle Buah, es que no le quitamos nada, tío Y él, a ver Tampoco nos quita mucho Pero sí que nos fastidia bastante O sea Sí que nos va quitando vida Y Hidrobomb Vale, área burbuja Voy a hacerle Por hacer algo A ver, creo que el área burbuja Si lo hacías a alguien Que estaba quemado Se iba a la quemadura Solo que no sé Si lo utilizo yo No A mí no me la quita Vale Pues estamos bastante jodidos Porque es que nos queda media vida Con la broma Con las bromas Nos queda media vida Vale, vamos a meter Hidrobomba Y terminamos con el Tentacruel Y voy a quemar de Pokémon O sea Bueno, si es que le queda alguno más Porque esta gente Suele tener nada más un Pokémon Así que Vamos a ver Mira, solo tenía uno Menos mal Nivel 73 73 de Primarina Y No iba en 68 Y ya está Vale, ahora tenemos que conservar A Primarina A Primarina Pasa lo que pase Vale Pasamos señores A por Getchis Vale, en este caso No, es Lyson Es verdad Me había olvidado totalmente De Lyson Así que tú eres el intruso Del que he oído hablar Yo soy Lyson Me disponí a activar el arma definitiva Con el objetivo de barrer Arma definitiva O por el contrario Permanezca inactiva bajo tierra ¿Cómo vamos a activar El arma definitiva en Arola? ¿Estamos tontos? Pulso el azul Pues el que ya no eres uno de los elegidos Tú mismo has puesto en Marta La destrucción del mundo Que tanto querías proteger Sin embargo La arma definitiva Aún tardará un tiempo En estar lista Aún podría desactivarla Si pulseras el autointerruptor Pero eso es algo Que no voy a permitirte Pienso interponerme en tu camino Deja que nuestros Pokémon decidan ¿Cuál es el porvenir Que ha de prevalecer El que yo anhelo O el que tú deseas? Wow 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 O sea Wow Wow La música Wow Que pasada O sea Ahora mismo estoy enamorado del juego O sea Madre mía Lyson Con lo épico que era Boa pata de asalto alta Me va a violar Me va a violar Me va a violar Me violó Vale Vamos a sacarle a Noivern Coño Noivern es un poco Un tipo volador ¿Qué cojones hacemos con Primarina? O sea Vendaval Adiós Mienchao ¿Sabes? Así que Vendaval Madre mía Chaval No me esperaba Tener que luchar con este Aquí ahora O sea Madre mía Y la música O sea Pyroar Pyroar Vale Lycanroc Ya está Ya sé cómo ir contrarrestando cada uno de sus Pokémon Lycanroc Vamos a luchar Bonito Vamos a luchar Pyroar Pyroar Roca afilada Terminamos con Pyroar Pum Golpe crítico encima Vale, vale, vale La cosa está yendo sobre ruedas La cosa es que no tenga la legendaria de la edición Que le corresponda en este juego Porque entonces sí que estamos muy jodidos Huntscrow Podemos mantenernos con Con Lycanroc ¿Vale? Con roca afilada Creo que nos lo cargamos Creo Sí Vale, nos lo hemos cargado Menos mal Vale, vale Pensaba que iba a tratar algo más Pero parece ser que no Gyarados Vale, pues No Mantenemos a Lycanroc Qué cojones O sea A no ser que me saque Mega Gyarados Que entonces igual estamos bastante jodidos Sí Creo que va a ser un Mega Gyarados ¿Eh, señores? Mega Gyarados Lo sabía Sabía que iba a ser un Mega Gyarados Estaba segurísimo ¡Pum! Ah, no le quitamos ni un Nepe ¡Uuuu! Menos mal que después de esto podemos curar con 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 Lilia Pero ¡Pikachu! Mete el Muceta por tu vida, ¿eh? O sea Por tu vida sagrada O sea Gigavolte o Destructor Terremoto ¿Y esta broma de mal gusto? O sea Así te lo digo Lyson ¿Esta broma de mal gusto? Tío Qué broma de mal gusto Vale ¿Con qué me puedo llevar yo a este Gyarados? Estoy pensando en algún Pokémon que pueda contrarrestarlo De primera vamos a hacer respiro Porque este bicho no creo que tenga nada para joderme A no ser que se haga un ataque de tipo hielo que lo dudo Así que respiro Curamos la Noivern Vale, bien Roca filada Sabía que algo tenía el muy perro Vale, bolsa Sí que tengo Revivir Esto sí que me interesa Y vamos a Revivir a Primarina ¿Vale? Para hacer Fuerza Lunar Roca filada Ahora sí que ha sido súper eficaz Antes no ha sido súper eficaz, ¿no? Creo que no Primarina Vamos a ver Fuerza Lunar Vamos a hacerle aquí a nuestro amigo Gyarados Y creo que le va a doler bastante ¿Vale? Así que Fuerza Lunar Terremoto Dime que lo aguantamos, ¿eh? O estamos muy jodidos ¡Pum! ¡Oh! ¡Bien! Hemos terminado con ese Gyarados Que era el terror de las nenas ¡Madre mía! Y Beltal O metemos El Fuerza Lunar O estamos jodidos No más ¡Oh! ¡Subes más rápido! ¡Subes más rápido! ¡Subes! ¡Pum! Pero eso no va a cargarse a un nivel tan Lo tenía bastante claro ¡Wow! Encima eso le cura, tío Vale, vale Pero me ha quitado muy poquito Vale Vamos a Revivir a Lycanrock Y diréis ¿Lycanrock por qué? Muy fácil, chicos Porque Lycanrock Tiene roca veloz Y puede reventar aquí a mi amigo Y seguramente sea más rápido que él Así que vale Revivir a Lycanrock Vale A la Mortífera Me va a matar Y eso le va a dar mucha vida ¡Wow! Vale No me ha matado Por lo cual Me da la posibilidad De revivir a otro Pokémon O intentar atacarle ¡Pata de salto! ¡Vamos, vamos! ¡No! Y tenía que haber Revivir a otro Pokémon Entonces teníamos una segunda oportunidad ¡Madre mía! Y Belta El colega No serás tú aquí el más desgraciado de tu vida A ver Lycanrock Es muy fácil Si metemos el Mubzeta Nos lo llevamos fijísimo Así que como nadie ha hecho Mubzeta Mubzeta De Tempestad Rocosa Dime que... ¡Atacas primero! ¡Sí! ¡Sí! Ese Ibelta lo va a cader ¡Madre mía! ¡Que se iba a caer! ¡Madre mía! Lycanrock Aquí en las últimas Metiendo siempre los Mubzeta O sea... ¡Vamos allá! ¡Por Dios! ¡Ahí está! ¡Ibelta Tempestad Rocosa ¡Uh! La que te va a caer señorito ¡Ibelta ¡Uh! ¡Yum! 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 ¡Pum! 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 Humillado ¡Humilladísimo! ¡Humilladísimo! ¡Lyson! ¡Humilladísimo! ¡Humilladísimo, tío! Tu voluntad de proteger el mundo es fuerte Muy bien Puedes accionar el otro interruptor ¡Gadias! ¡Lyson! ¡Caya aquí! ¡Oh! Es que os juro Aquí hay unos guiños más buenos Interruptor rojo Sí Y se activa ya el teletransportador Vale Se activa el teletransporte Y ahora podemos bajar abajo Es que es verdad Es que... Vale, o sea Según veo Por lo que dice Lyson Vale, señores Les voy a explicar un poco Creo entender Que en estos... O sea Que en estos... En sus mundos Todos han ganado Y nunca ha existido alguien Que les... Que les fastidiase Como he sido yo Que ha desbaratado sus planes Así que vamos al teletransporte ¿No? ¡Oh! ¡Gechis! Vaya, vaya A ver, para creer Me preguntaba ¿Por qué motivo de tanto alboroto? Y al llegar yo a la puerta Que conduce a las entrañas Del castillo abierta De par en par El parecer Es que las cabecillas De otros mundos No eran tan fuertes Al fin y al cabo ¿Quién es tú? ¿Cómo le has hecho algo a mi madre? ¿Tu madre dices? Así que eres hija De la presidenta Yo soy el gran Gechis Líder y creador Del equipo Plasma Pero vengo de un mundo paralelo Al igual que esos otros A los que has derrotado Pero puedes estar tranquila Pequeña La presidenta se encuentra A salvo En la sala contigua Sumida en un plácido sueño ¡Madre! ¡Eh! ¡Alto! No tan deprisa ¡Apártate! Deja mir con ella Lamento no complacerte Pero no puedo permitir Que sigas avanzando Pero sí permitiré compartir Una revelación Que me sobrevino recientemente Tras un largo reflexionar Cerca del motivo Por el que fui invocado Desde mi mundo Estoy convencido De haber hallado Por fin la respuesta Mi propósito y destino Es recorrer los diversos mundos Liberando a cuantos Pokémon Encuentre del Big Yugo Al que lo someten los humanos Afiantando a la vez Mi poder Sobre todos esos mundos Para hacer realidad Mi visión Es preciso contar con títeres Adecuados Para que manejara mi antojo Por ejemplo Alguien sin remordimientos Cuyo negro espíritu Sea reflejo puro De mal De mal Ginidad Como el jefe Del Team Rocket Si juego bien mis cartas Invistiendo como rey A semejante personaje De cara a la galería Yo me alzaré sobre Como soberano indiscutible Del universo entero Los seres humanos Con sus pedestres Ambiciones Resultan mucho más sencillos De manipular Que un monstruo Sin corazón humano Entenderás pues Que no te permita Enfrentarte A quien pretende A quien pretendo Entronar Sí Pero te voy a yo Dar verga Aún así Insistes en desafiarme Si así está Tu voluntad Sufre Sufre la más aplastante De las derrotas Música del Team Plasma O sea Llorandísimo Ahora mismo Wow Cofrag Cofrag La música Señores O sea Madre mía Contra Ketchis Lariat Oscuro Momia Marllamas Me elimina La habilidad Vale Bola Sombra Debería de aguantarlo Vale Nitro Cargam Ha retirado A Cofagrius B-Sharp Oh La Predict La Predict La Predict La Predict Wow Que Predict Más buena Vale Nitro Carga Otra vez Adiós B-Sharp A ver A quien me sacas Ahora Que igual No es falta Ni tocar a Flamiao Solo porque Me has cogido La habilidad Es el único problema Creo que me has dado Ahora mismo Bufaland Mantenemos Un tajo cruzado Debería de poder acabar Con este bicho Tajo cruzado Boom Oh Aguantado Ariete Gracias Y Finalizamos con Bufaland Restaurar todo No me esperaba esto Ahora mismo La verdad Pum Vale Y ahora El tajo cruzado Para finalizar No Otra Nitro Carga Error Adiós Flamiao Has sido un héroe de guerra Noivern Vendaval Que yo sepa No es un ataque físico Así que Así no me llevaré La habilidad de momia Porque si no Estamos jodidos Vendaval Vale Me retiran a Bufaland Hydreigon Dragon vs Dragon La cosa es que Mi dragón No es un dragón O sea No tiene ataques De tipo dragón Vale La vuelta Ha evitado dos veces Mi ataque Tío Esto es mala leche Adiós Noivern Hydreigon O sea Que demonios Vale Eh Puerta lunar Bozarrón La cosa es Señores Que fuerza lunar Ahora mismo Es un por cuatro Contra Hydreigon Ahí está Madre mía Bufaland Vale Vale Me tenemos un área Burbuja O un hidrobomba Creo que el hidrobomba Va a rentar más Así que Hidrobomba Adiós Bufaland Tengo mucho que aguantes Una tuña así Y en efecto No la aguantas Haz un segundo Chicos Que voy a poner A cargar Lo que es la de ese Estoy cogiendo el cable Del suelo Vale Porque lo tengo en el suelo Como tirado Pero siempre conectado Para Vale Es que Ha dicho que se acaba Mantengo este Kofarigus Vale Como soy Atacante especial Me das un poco igual Kofarigus Así que Hidrobomba Y adiós O sea No me voy a comer mucho La cabeza Sinceramente No me voy a comer mucho La cabeza Chis Gue Chis Chis Gue Chis Que Haces Estás Enfermo Fuerza Lunar Con Primarina Debería llevarse A ese Reshiram Ahora mismo A la muerte Cabezazo Zen Cuidado Primarina Cuidado Hidrobomba Vale Es un bicho Imparable O sea No le hace daño Nada Eh Primarina Cuidado Área Burbuja Para asegurar El golpe Final Vale El siguiente ataque Va a ser un Muzeta Reshiram Lo tengo más que claro Área Burbuja Wow La tuña Área Área Burbuja Otra vez Área Burbuja Área Burbuja Ataca 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 Que esto le quitará Un montón Vale Reshiram Fuera de combate Y hemos ganado A Guechis Madre mía Nivel 74 Y hemos vencido Al Guechis Bien Bien Menos mal Wow Hemos ganado A Guechis Que me gane Alguien Al que no conocían Ni en su casa Madre mía Este dicho ¿Qué significa esto? Yo soy Guechis Criador del equipo Plasma y monarca Perfecto para el mundo Conquistado Has perdido Ahora déjame ver A mi madre Inconcebible Intolerable Ha pegado a Lily Chiquilla estúpida Alguien como tú No tiene ningún modo De derrotarme Es absoluta Imposiblemente pensable Tu intrusión Significante Si la vida De esta chica Significa algo Para ti Deja en el suelo Inmediatamente Todos tus pokeballs Charmy No lo escuches Guarda silencio Por tu propio bien Tus pokeballs Se estremecen Significa que tus Pokémon Bullen de rabia No importa Suéltalas ahora mismo Me niego ¿Acaso no escuchas Lo que se te dice O es que no lo entiendes Directamente Tan fiel a tus ambiciones Como de costumbre Veo que algunas cosas No cambian Tú Era de esperar Ha pasado mucho tiempo Señorita Lilia Usted y yo Suicidimos en el laboratorio En varias ocasiones Lo que recuerda Ah cromo Y tú Charmy Volvemos a vernos La señorita Zira Fue quien me puso En contacto conmigo Para solicitarme ayuda Confío en que sabría Perdonarme que me haya Tomado la libertad De camuflar mi presencia Mediante mi acromáquina Para seguirla Con toda discreción Parece que lo bueno De Getchis Le está dando Algún que otro Quebradero de cabeza Aunque este no es el Getchis Que yo conozco Sino uno de otro mundo Así que tú eres El acromo de este mundo Pero por qué querrás Querrías tú Desbaratar mis planes No tienes motivo Desde luego que sí Siempre te me has antojado Como un ser despreciable No mereces motivo suficiente ¿Eh? ¡No! Y se va ¡Wow! Aún está en paz experimental Pero los resultados apuntan De que no hay problema Por usarla de forma repetida La acromáquina 1102 Es fabulosa Digna de llevar mi nombre Muchas gracias por haberme salvado A acromo ¿Pero qué has hecho Con este tipo? Para entendernos El lenguaje sencillo He recalibrado el canal Dimensional Para sintonizar Con su mundo de origen Y lo he mandado de vuelta Pero Getchis Un rey maltenible Con un poder A la altura de Una gran ambición Con un poco de suerte Haber experimentado la derrota Le habrá replanteado Sus métodos en su mundo de origen Eso espero Por otro lado De volver la normalidad Del paraíso A Aether Con la descolanza De mundos actual Será harto Complicado Incluso para mí En lo más profundo Del castillo Aguarda a un individuo Con un poder maligno Sobrecogedor Si logramos desabernos De esa influencia negativa Tal vez pudiera arreglar Las cosas con mi acromáquina Te refieres al jefe Del team Rainbow Rocket ¿Verdad? Entonces si nos encargamos De él Todo volverá a ser como antes Veo que usted Sobre... Se da Lilian Vale pues chicos Vamos a hablar con Lilian Para que cura nuestros Pokémon Porque los tenemos En la requete mierda O sea nos los ha dejado En la mierda El maldito acromo Y chicos Dejamos este capítulo Por aquí Espero que os haya gustado muchísimo Y espero mañana con más Un saludo Hasta la próxima Y adiós